La madrugada, algunos elementos que fueron encontrados por vecinos de un barrio, entiendo que en la ciudad de Luque. Unos tambores que quedaron de manera sospechosa abandonados en un lugar, dieron reporte a la policía sobre este hallazgo. Y nuestro compañero Julián tiene detalles. ¿Qué es lo que exactamente encontraron? Julián, muy buen día. Santiago, compañeros, buenos días. Los vecinos del barrio Cuacaranday alertaron a los oficiales de la comisaría tercera central sobre la aparición de cuatro barriles de 200 litros sellados. Estos fueron encontrados en un patio baldío ubicado sobre la calle Cuarote, un camino bastante transitado. En un principio los pobladores creyeron que se trataban de sustancias tóxicas, por lo que mantuvieron la distancia y no lo tocaron. Pero ya tras la verificación correspondiente por parte de la unidad especializada en delitos ambientales y el perito ambiental, se constataron de que eran desechos de alcohol inflamables no tóxicos, que según el informe policial, pertenecerían a la empresa Proquitec S.A., una empresa especializada en química con foco en el ámbito industrial. Hasta el momento no se sabe cómo es que estos barriles pararon en ese lugar, pero ya con las cámaras de seguridad de la zona se estarán realizando las averiguaciones correspondientes. Se estarán brindando toda la información necesaria con datos de los vecinos a los intervinientes en este caso. Respecto a esta situación nos estuvo hablando el comisario principal, Jorge Piñanes. Bueno, a partir de este momento ya da un inicio de una investigación a ver cómo fue la circunstancia en que fueron parados estos tambores en ese lugar. Vamos a estar cotejando algunos circuitos cerrados de tal forma de saber cómo fue, cómo paró ahí estos tambores. Lo que decía el comisario entonces Piñanes, a partir de ahora seguramente ya van a realizar también averiguaciones para saber cómo es que quedó ahí esta... Es susto. Sí, claro. Imagínate, te aparece al lado de la casa de esto y... Y vos sabes que muchos vecinos empezaron a comentar y decir, che, pero ayer vimos que quemaron un vehículo con una persona adentro, que usaron combustible, empezó ahí la preocupación sobre el por qué pudo haber quedado en ese lugar, pero ya esto está en investigación seguramente por parte de las autoridades.